¡Gloria a Dios! Sí, ya está tiempo todavía porque estamos todavía y estamos aquí todavía para adorar al Señor. ¿Cuántos vinieron a adorar al Señor? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Oye, ahora tenemos Ángel, Ángel. ¿Está red? Vamos, estamos trabajando con eso. ¿Sabes, mi gente? Que tomo las... Las camisas también, ¿ok? Las vendas de camisas, humillación anterior que van a troncar a la estafa, a Santi o las camisas azules, mirá. Aquí es la cual pronto hay las camisas azules. Aquí hay dos monestas allá. Hay unas camisitas bien bonitas. ¿Todo eso lo que se ve? Cuidado, mira. ¿Miren las camisas aquí? ¿Listas? ¿All right? Eso es las camisitas, florida, humillación. ¿Cómo vieron? ¡Fuera! ¡Se paren, se paren, si queréis, miren, vayan. ¿Van? ¿Van? ¿No vuelcas por el mundo sin ninguna dirección? Con un triste vagabundo Con su pleno y su amor Tu condición Es el resultado de tus decisiones En un nuevo país de flores Se te tapa con el ar entre las manos El año se saca de ti Por despedir Por despedir Despidiéndote Siempre llevo aquí mi vida Para pasar a mis heridas Ya me vi Recuperarás Por los monstruos perdidos Como si mi camino dejara Manto tienes seguida maestro Reyes, 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 señores, señores Eres mi guayón Y en un poco por si Destruyéndote Siento el tiempo en ti mi vida Para sanar tus heridas Y al fin Recuperarás Todos los perdidos Concieron el camino Llegarás En la guitarra, Nadine Nadine Férez Siga el bajo, siga En la guitarra, nos veremos a Luis Estamos aquí para glorificar el nombre del Señor, Aleluya Estamos aquí para glorificar el nombre del Señor, Aleluya Estaba en la guitarra, Aleluya Y en la guitarra, a miami En la guitarra, a miami En la guitarra, a miami ¡Gracias! ¡Gracias! Para perdonarte Para aceptar esa reconciliación con el Padre ¡Gloria sea el nombre del Señor! ¡Me entrego! ¡Aleluya! ¡Gracias! 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 Pero tienes que ver que te he encontrado Y mi corazón completo has librado Te has comado en la muleza de esa gran caballería Y mi corazón has vendado ¡Gracias! 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 No hay en mi temor Soy un disfrutado Hoy me disfrutaron He volvido a ver Con tu amor yo me he sanado Pero bueno es saber Que te he encontrado Y mi corazón completo has ligado Y has tomado la molestia de sanar cada herida Y mi corazón tú has vencado Me entrego ahora Toma mi vivir Estoy entregando Para que vivas Totalmente en mi ser Y para siempre Con tu amor yo me he sanado ¡Gracias! Estoy entregando Para Que vivas Para Que vivas Vivas Totalmente en mi ser Y para Siempre Habites En mi Y Y Y Y Y Y Dios le bendiga Dios le bendiga más Aleluya, Gloria a Dios